Música Serios enfrentamientos en el seno del gobierno entre socialistas y comunistas. La incompetencia de Irene Montero a la hora de redactar su ley sexual ha sido el detonante de ese enfrentamiento porque la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha tenido que intervenir para corregir un texto que estaba plagado de errores. Al parecer, hasta el ministro de Justicia se quejó por la constante invasión que esa propuesta de ley hacía en su departamento en el que están preparando la reforma del Código Penal. El caso es que Pablo Iglesias ha salido en defensa de su compañera Irene llamando machista al ministro de Justicia. Y Pablo Echenique ha ido todavía más allá y le ha llamado machote. Ha dicho que es un machote que viene a decirle a las chicas ministras cómo tienen que redactar las leyes. La verdad es que el enfrentamiento está siendo grave y veremos hasta dónde llega. Estaremos muy pendientes y de momento lo que es la ley estrella de Irene Montero que tenía que salir justamente esta semana con motivo del Día Internacional de la Mujer se ha convertido en el detonante del mayor de los enfrentamientos del gobierno. Nos ocuparemos de este asunto y también de la campaña que el diario La Razón ha iniciado contra Cayetana Álvarez de Toledo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero el diario La Razón no era un diario de derechas y afina al Partido Popular? ¿Por qué ataca a la portavoz parlamentaria del PP? Ah, pues porque ella criticó a La Sexta y La Sexta resulta que es del mismo grupo de comunicación que el diario La Razón. Ahí viene el inicio de este enfrentamiento también lo cual nos llevará a hablar de la relación que hay entre medios de comunicación y políticos. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar a Distrito Televisión en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la OCHO de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y por cierto, muchas gracias por lo que ayer fuimos tendencia absoluta en YouTube, en nuestro programa de ayer de Los Intocables. Entonces, como saben, nos encuentran, como les decimos, en todas las redes sociales. Y si desean enviarnos sus mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Paco Cecilio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Gracias por estar con nosotros. Enrique Núñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Y Cristiano Brown, ¿cómo estás, Cristiano? Buenas noches. Buenas noches, un placer. Bueno, como les estamos contando, la división en el seno del gobierno parece ser que era un secreto a voces y ya nadie lo puede acallar. El enfrentamiento entre ministros del PSOE y de Podemos ya no se puede ocultar. La chispa que ha hecho estallar el conflicto ha sido la ley sexual de Irene Montero. Los socialistas no han ocultado que era una chapuza, un texto plagado de errores, inexactitudes, invasión de competencias, copia y pega de otras normas, palabras que no existen y falta de rigor jurídico. Tal desaguisado, provocado por el Ministerio de Igualdad, obligó a la vicepresidencia de Carmen Calvo a rehacer el documento completo para que pudiera salvar el trámite de ser aprobado en Consejo de Ministros. Que los ministros socialistas hayan evidenciado la metedura de pata de Irene Montero ha enfurecido a su compañero, Pablo Iglesias, que ha arremetido contra el ministro de Justicia tildándole de machista por haberse quejado de que la ley Montero invadía competencias de su departamento que está trabajando en la reforma del Código Penal. Pablo Iglesias, sin nombrarle, se refería al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llamándole machista frustrado. A las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Juan Carlos Campo, al ser preguntado, ha dicho que lo único que hace es cumplir con su obligación, que los textos tienen que ser mejorados, aunque eso obligue en ocasiones a ponerse tiquismiquis. Le ha mandado un recado a Iglesias diciendo que a veces los políticos hablan demasiado. Los políticos, y lo decía en mi comparecencia en el Congreso, hablamos demasiado. Vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfectas posible. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, le ha girado un poquito más el asunto, ha echado más leña al fuego y ha llamado machote al ministro de Justicia, que aparece para decirle a una ministra cómo tiene que hacer una ley. Tiene que ver con un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas. Y la portavoz de Feminismo de Podemos, Sofía Castañón, ha dicho que sí, que en justicia hay machismo. La Recomendación General 35 de la CEDAO dice que el sistema judicial tiene un sesgo patriarcal, vamos, lo dice la CEDAO, no es que lo diga ninguna persona individual, y supongo que permean todo. Estamos en la semana del 8 de marzo y creo que reconocer en qué espacios existe el machismo es mirarse a cada una y cada una. Y ante estos ataques que se cruzan todos, que se llaman machistas unos a otros, ha tenido que terciar la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Adriana Lastra, que ha dicho que no hay ministros machistas, que este es un gobierno muy, muy feminista. Buenas noches precisamente con Victoria Rosel en un acto y estábamos las dos muy contentas, pueden verlo. Es una victoria del gobierno de coalición. ¿Hay ministros machistas en este gobierno? No hay ministros machistas, aquí hay un gobierno feminista, del primero al último. Pues ya lo ven, aquí si se quiere insultar a alguien, se le llama machista Paco. Están encantados todos en el gobierno de haberse conocido. Pues mira, yo lo que veo con toda esta ley, que estáis hablando de que está mal redactada, efectivamente tenemos de ministra de Igualdad una persona que no tiene formación, por lo tanto no pensemos que va a ser capaz de hacer una buena ley. Lógicamente ha sido como ha sido y por eso se la han tenido que corregir. A mí lo que me preocupa de esta ley, aparte de todo esto que tú has hablado en la introducción, es cómo se está dejando al hombre. Es decir, hacer un piropo a una mujer es un delito. ¿Tú le vas a llamar guapa a tu mujer y te puedes meter en la cárcel? Estamos llegando a un nivel en el que yo creo que estamos confundiendo la educación y el respeto que hay que tener a la mujer por encima de todo, a que te tachen en cualquier momento de ser machista. Un contertulio de este programa esta mañana ponía en Twitter, Carlos Lacazzi ponía en Twitter una fotografía de una pareja por la calle un día de invierno, que el marido se quita la marica, o la pareja, el marido, el compañero, se quita la americana, se la pone por encima de los hombros a su mujer, que yo solo veo un acto de educación, de respeto, de caballerosidad. No sé si estáis de acuerdo. Absolutamente, sí. Vale, pues esa imagen la tacha de machista. Yo tuve que quitar en mi empresa, yo tuve que quitar una campaña hace poco tiempo donde una fotografía de un modelo con una modelo, un hombre con una mujer, la mujer estaba sentada, el modelo estaba de pies y porque tenía apoyada la mano en el hombro de la mujer, tuvimos una denuncia de una asociación feminista y tuvimos que retirar la fotografía. ¿Ah, sí? Yo digo, porque era machismo, porque estaba aplastando a la mujer. Porque él se apoyaba sobre ella. Se apoyaba en una posición natural. Una persona sentada, una persona de pies y se apoya en el hombro, como le podía haber puesto la mano por encima, como podía haber metido la mano en los bolsillos. Pues nos acusaron de machistas. Yo creo que estamos perdiendo el norte de lo que es la educación y lo que es el respeto, que es por encima de todo y no te tienen que acusar de machista. Luego, lo que estamos viendo con todo esto es algo que no ha pasado nunca en la historia de la democracia y es que el mismo gobierno, después de cada consejo de ministros, terminen abofetadas. La imagen que estamos dando es lamentable. No ha pasado nunca, de otra cosa, porque nunca ha habido un gobierno de coalición hasta ahora. Es el primero. Pero no deja de llamar la atención que lo que dentro del propio gobierno, unos aprueban, los otros lo discuten, unos se llaman machistas y otros se llaman machotes. Y encima sale Pablo Iglesias diciendo, más o menos, como que estas cosas hay que dilucidarlas o solucionarlas en casa. Esa frase de los trapos sucios se lavan en la cocina y en cuanto le ponen una alcachofa lo primero que dice es que el ministro hay mucho machista frustrado. Machista frustrado. Efectivamente. No, está bien. Cristiano, ¿qué te parece? Bueno, la verdad es que es un poco el espectáculo, es una vergüenza que estamos viendo en este gobierno de coalición con un tema que estoy de acuerdo, es un tema sensible, que deberían de tomárselo ellos con muchísima más seriedad que lo que están haciendo ahora mismo, discutiendo por un anteproyecto de ley que deberían haber intentado consensuar con el resto de fuerzas parlamentarias si realmente le dieran importancia a este problema y no estuvieran pensando en los votos de los colectivos feministas cara al 8 de marzo, que es lo que hemos visto. Hemos visto a un Podemos con prisas y las prisas pues les ha llevado a cometer una serie de errores que el PSOE no ha tardado ni un segundo en señalar. El problema va mucho más allá y es por la ley de violencia de género que no hemos resuelto ese problema realmente en nuestro país. Hay fórmulas como por ejemplo poner un agravante de machismo en vez de la ley actual, ese debate no se ha abierto, hubo un pacto de Estado sobre ley de violencia de género, deberíamos intentar caminar de la mano y estamos yendo en sentidos completamente opuestos a todo esto, habrá que vigilar la aplicación de esta ley porque deja cosas en el aire como esto del consentimiento, cómo se va a resolver, hay que ver además cómo se va a hacer porque me parece acertado a través de la educación tratar este tipo de asuntos pero que nadie se lleve las manos a la cabeza con adoctinamiento o cosas raras porque es interesante que desde jóvenes se sepan cómo se tienen que tratar entre ellos, chicos y chicas. Con lo cual tiene aspectos positivos, tiene aspectos como el tema de los piropos que sinceramente se han metido en un charco complicado, otra vez más tendremos que ver a un juzgado cómo es la aplicación de todo esto porque si tiene carácter humillante me parece el comentario pues sí puede tener cierto sentido, acaban un juzgado y vamos a ver los jueces en qué situación se encuentra cuando este anteproyecto de ley, entiendo que es un anteproyecto, se transforme en realidad. Estamos dando unos pasos iniciales en una nueva ley que querían, fuese como supongo la propaganda de este equipo de gobierno orientado a su electorado y lo que han conseguido yo creo que es perder votos en el colectivo feminista porque han visto el ridículo, el espanto que está haciendo ahora mismo PSOE y Podemos peleándose exactamente para ver quién saca rédito electoral de un problema que no se pueden olvidar los políticos y los que están ahora mismo en el sillón azul del Congreso de los Diputados que están intentando sacar rédito y se les está viendo claramente las intenciones electorales que tienen por detrás de un problema de la sociedad que han querido transformar y vender desde su visión en vez de buscar la unidad de los partidos políticos en un tema tan serio. Alex. Me ha gustado cuando ha dicho el ministro de Justicia y dice yo es que he cumplido con mi obligación de retocar la ley, ¿no? Yo añadiría, claro, porque es que la función de un ministro de Justicia evidentemente no es corregir faltas de ortografía, ¿no? Efectivamente, no debería ser la función de un ministro de Justicia, ¿no? Pero claro, ha saltado a Pablo Iglesias porque el único que puede corregir a Irene Montero es el macho alfa, ¿eh? Pablo Iglesias. No olvidemos, ¿no? Esa imagen de Pablo Iglesias tapando la boca de su mujer una vez que estaba sentado en un... El único es que es capaz de corregir, ¿no? Mientras Irene Montero dice aquello de la próxima secretaria general de Podemos debería ser una mujer. Y yo me puedo imaginar Pablo Iglesias por dentro diciendo, dos hijas, sí. Tú vas a ser la siguiente secretaria general de Podemos cuando yo te diga, ¿no? Y harás lo que yo te diga. Claro, o sea, vamos a ver. Yo voy a partir de una cosa. El Ministerio de Igualdad es una absoluta estupidez. El Ministerio de Igualdad es una cuota, es un peaje, es un impuesto que hay que pagar y por supuesto es una parte de la ingeniería social a la que nos quiere llevar la izquierda. Eso es el Ministerio de Igualdad. Porque claro, alguno puede decir, bueno, es que hay un problema muy serio con el tema de la igualdad. Pues evidentemente cuando haya una discriminación por razón de sexo, para eso hay unas leyes que se tienen que aplicar. Pero para eso no hace falta crear un ministerio. Lo que tiene que haber es una serie de leyes y aplicarlas. Una serie de leyes justas. No una serie de leyes en contra del hombre y en contra de la mujer, sino una serie de leyes justas. Pero insisto, para eso no hay que crear un ministerio. Porque también podríamos decir, oiga, pero es que hay un problema... Es que en la sociedad hay gente muy egoísta. Ah, pues venga, vamos a crear el ministerio de la generosidad. Oye, porque la generosidad también es una virtud estupenda como es la igualdad. O también hay problemas de acoso escolar. Bueno, pues vamos a crear el ministerio anti-bullying. O, vamos a ver, la igualdad es, insisto, la punta de lanza de una ingeniería social que se quiere, enarbolando la bandera del feminismo, hacer una transformación absoluta de la sociedad. No olvidemos que eso es lo que se quiere con toda esta patochada. Y ponen, pues Irene Montero, que es, lo siento decirlo así, pero es que es una advenediza, una persona que no tiene ninguna formación en absolutamente nada, pero que la ponen ahí, insisto, como cuota. Fíjate, me parece preocupante, alguien me decía recientemente que viendo muchos de los títulos de las tesis doctorales que se presentan últimamente, hay muchísimas sobre cuestión de género. Es decir, hay gente de su vida, hay gente que está dedicando 3, 4, 5 años de su vida a estudiar una cosa que es absolutamente fatua, estúpida, vacía, estéril, como es todo el tema del género y toda la ideología que se crea en torno al género. Lo que pasa es que esto es parte, evidentemente, de la estrategia de este gobierno, que es un gobierno que no tiene ningún contenido, y trata de dar un contenido ideológico, que es lo que buscan, es lo que están buscando, aparte de darse codazos para salir en la foto, como lo estamos viendo continuamente, día sí, día también. Enrique, ¿qué te parece? Bueno, yo, antes que nada, quería decir que no es el primer ministerio de la Igualdad. Esto ya lo inventó Zapatero, que creó un primer ministerio de la Igualdad hace ya unos cuantos años. Bueno, yo creo que el problema fundamental es que cuando al boletín oficial del Estado le metes ideología o le pones la ideología y no le pones el sentido común, pues ocurre lo que ocurre. Fundamentalmente estamos en un asunto muy difícil, muy complejo, de muchos años de trabajo por parte de todas las administraciones, independientemente del color político, y lo que no puede ser, y muy bien lo comentabas, es que se haga una normativa, en este caso se haga una ley, de unos contra otros. Aquí lo que se busca es la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de género, la igualdad de recursos, la igualdad de sueldo, es decir, todo lo que va aparejado al concepto de la igualdad y el planteamiento que tiene Podemos, en este caso, es un planteamiento totalmente radical. ¿Qué subyace en todo esto? Pues una pugna entre el feminismo que encarnaban y encarna el Partido Socialista hasta hace muy poquito, el Partido Socialista de la moción de censura, que recuerdo que ya también era feminista ese gobierno, y ahora este gobierno nuevamente feminista, que se dan cuenta que los de Podemos lo están comiendo la tostada en el ámbito de la lucha de los colectivos, y especialmente de cara al 8 de marzo. Lo que se está mostrando permanentemente, y especialmente en el minuto 2 del gobierno, es precisamente que esto es un matrimonio mal avenido, que desgraciadamente gobierna España, y que esta es la primera, pero vendrán otras cuantas circunstancias. El problema es que están jugando con los españoles, y están jugando con los españoles a través del Boletín Oficial del Estado, haciendo leyes, que es algo muy serio, que es algo muy serio, es decir, las leyes, es decir, esto no es una soflama política, no es un ideario político, no es un documento político o una proposición no de ley que yo llevo hasta las Cortes, aquí esto es un documento con unas responsabilidades penales para muchas personas, que lógicamente yo creo que tienen que tener su cordura. Lógicamente el ministro de Justicia, por cierto, magistrado, y otro tema importante, magistrada también la que ha hecho esta ley, porque cuando se referían en el corte que hemos visto, el Chenique se refería, creo que he apuntado bien, a una persona experta o prestigiosa, no se refería a la ministra, se refería a la secretaria de Estado, que es magistrada también que ha hecho esto, y por lo tanto, en fin, no sé en qué nivel deja la justicia española el que se hayan encontrado esta cantidad de gazapos, de errores y de todos en el secreto. Pero el ministro de Justicia lo que quería decir es que, lógicamente, tiene que velar por la legalidad en un ámbito tan complejo como es este, entre otras cosas porque hay competencias transferidas a las comunidades autónomas, hay competencias que tienen otros ministerios, y especialmente porque, sinceramente, es decir, luego están los tribunales, en este caso el Tribunal Constitucional, que tendrá que velar si es constitucional o no es constitucional, porque hablamos de un tema que lo llevamos un poco a lo exagerado, pero es verdad, al final, una persona porque piropee a una mujer por la calle va a acabar con un delito encima de la mesa, no en la cárcel, pero sí con un delito encima de la mesa, yo creo que todas estas cosas son lo suficientemente serias como para que se alumbre algo de visión en este tema. Pero fíjate, Enrique, yo me iría un paso antes, ahora que estamos tan cerca del 8 de marzo y estáis aquí un representante de Ciudadanos y otro del Partido Popular, yo espero, os digo con todo el cariño, que este año seáis más inteligentes y que vuestro, no vosotros, me refiero a vuestro partido, que no vayáis a la manifestación del 8 de marzo, si ya sabéis a lo que vais, si el año pasado no pararon de silbar, vamos a ver, yo creo que hay una cosa que yo por lo que veo ni Ciudadanos ni el Partido Popular se han enterado o parece que no se han enterado, no sé si a partir del 8 de marzo del año pasado se enteraron, no sé. El feminismo es una bandera cogida por la izquierda, cualquier persona sensata, cualquier persona normal, cree en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y si alguno atenta contra ello, hay leyes, punto, se acabó el debate, es que no hay más, pero es como si me dices, el racismo, ¿el racismo es un problema de la sociedad? Pues bueno, hay gente que tiene problema con el racismo, entonces, ¿tienen igualdad de oportunidades o deben tener un Estado democrático igualdad de oportunidades cualquier persona por razón de su raza, sexo, religión, etcétera? Sí, oiga, es que no se cumple, aplíquese la ley, ya está, pero para eso no hace falta, insisto, crear ni un día el feminismo, ni un día de un ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, parece no haberse enterado de que el feminismo es una bandera absolutamente envenenada, como tantas otras, que enarbola la izquierda, y que en ocasiones parece que el centro de derecha pierde las posaderas por aparecer en la foto. De verdad, no tenéis nada que hacer el 8 de marzo. El 8 de marzo será un día estupendo para ir a trabajar, para hacer lo que cada uno tenga que hacer, pero no para entrar en una batalla ideológica, que es un terreno embarrado por la izquierda, y que ni Partido Popular ni Ciudadanos tiene que estar ahí. A ver si nos enteramos de que no es una cuestión de siglas, es una cuestión de concepción del ser humano y de la sociedad. Solo por matizar. Primero, a ver, hablando como representante, presidente de UPyD, que es verdad que he ido en listas de Ciudadanos, pero a ver si Ciudadanos un día me va a llamar para decir, oye, que no eres representante de Ciudadanos, pero bueno. Quiero decirte que... Pero bueno, estuviste en la marcha del orgullo, además muy cerquita de los ciudadanos. Claro, pero en la pacarta de UPyD. Correcto. Pero, Alex, creo de verdad que tiras la toalla con el tema feminista muy pronto. O sea, es más... No, no, yo lo tengo clarísimo. Yo creo... No, tú tienes claro que... La igualdad de una mujer, sí, ya está, siguiente tema. Yo creo que aquí, esto que hablabas de transformación de la sociedad, sí es necesario. Yo creo que hay aspectos positivos de la ley que no se están tratando por el espectáculo que está dando PSOE y Podemos. A mí que se legisle y que se hable de la mutilación genital, del matrimonio forzado, de las infecciones sexuales intencionadas... Perdón, mutilación genital en España. Sí, pero que se ponga... O sea, estamos hablando de una ley para España o para Zimbabue, es que no, no, perdóname. A mí me parece positivo que lo recoja la nueva ley, porque son temas que ocurren y puede ocurrir en nuestro país... Pero, perdona, pero ¿cuántos casos de ablación forzada ahí en España al año? Perdón, pregunto. Yo te estoy diciendo que me parece positivo que haya una ley que lo recoja. También te estoy diciendo que es positivo que la sociedad, en ciertos términos, se transforme, porque sí existe ese famoso techo de cristal, existen algunas limitaciones para la mujer, lo que no podemos es dejarnos llevar porque es un debate exclusivamente de la izquierda. ¿Qué limitaciones hay para la mujer, perdón, hoy en día? No, no, yo creo que, vamos, se ve en determinados colectivos, se han visto pruebas, por ejemplo, para acceder a cátedras en las universidades. Cuando se han puesto empresas externas a gestionar dichas cátedras, se ha visto rápidamente un aumento del posicionamiento de la mujer en los puestos de cátedras ráticos. Pero siempre, o en algunos casos. Hay ejemplos, hay gente que no quiere ver el problema. Yo estoy de acuerdo que tú puedas decir que no existe un problema. Yo lo que creo es que no puede ser un problema que los únicos que tengan la solución sean desde la izquierda. Porque es que es como tirar la toalla. Cristiano, yo digo, si hay un problema, aplíquese la ley. Es decir, es como si me dices, oye, es que ha habido un caso de racismo, no sé dónde. Muy bien, aplíquese la ley. ¿Por qué? Porque no queremos racismo. Con lo cual, si una persona es discriminada por su raza, hay leyes para aplicarlo. Entonces, yo no te estoy... Cuidado, es que ahí está el error. Es que decís, es que negáis que haya un problema. No, 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 si yo no te niego que haya un problema. Yo lo que te estoy diciendo es, si hay una discriminación por cuestión de sexo, aplíquese la ley. Por supuesto. Y si hay una discriminación por razón de religión, de raza, lo que sea, aplíquese la ley. Punto pelota. Ahora, a partir de ahí, empezar, que es la brecha salarial, el techo de cristal... Pero existen, o sea, yo lo que te quiero decir, la brecha salarial existe. Aplíquese la ley, pero no entréis en el juego. Es que no os dais cuenta de que entráis en el juego. El querer escondernos, por ejemplo, el querer escondernos el 8 de marzo, o el... A mí me parece bien que cada uno intente dejar muy claro cuál es su posicionamiento respecto al 8 de marzo. Pero si yo no lo escondo para nada. A mí me parece un día perfecto para que la sociedad pueda comparar exactamente los matices. ¿Quién dice una cosa? ¿Quién va al mensaje populista? ¿Quién va a un mensaje serio hacia la mujer? Pero me parece un día para tratar un tema relevante para gran parte de nuestra sociedad. A mí no me parece que debamos el 8 de marzo entregárselo a la izquierda y decir... No, no, es que ya está. A esa manifestación no vamos... Es que ya está. A ver si os enteráis. Es que ya está. Pues tenemos muchísimo más trabajo para hacer. Pero vamos a ver, hay debates que se tienen que dar en la sociedad y no hay que excluir a nadie. Es decir, ¿por qué no va a estar el Partido Popular o por qué no va a estar UPyD en Ciudadanos? Porque os van a buchear, pero no os habéis dado cuenta. Tantas veces se han bucheado al centro derecha en este país con muchos temas en muchos sitios de España y hemos estado dando la batalla. Por lo tanto, sinceramente, aquí las batallas hay que darlas. Pero que no se enteráis. Hay que darles las batallas, independientemente... Es decir, aquí no hay ningún sector de la sociedad que sea compartimentado y que sea exclusiva propiedad de la izquierda. No, para nada. Independientemente de que, lógicamente, los colectivos de la izquierda en determinados sectores se muevan muy bien. Muy bien. No por eso vamos a tener que nosotros amilanarnos. A ver cuando os arrancáis el complejo ese que tenéis de haceros perdonar por la izquierda. No es verdad que no os van a perdonar. Pero para nada. Es que no os enteráis. Entre otras cosas porque, oye, el centro derecha ha gobernado en este país ya... Pero mira, vamos a ver, Enrique, yo te digo una cosa. Sin complejos. Enrique, yo te digo una cosa. Vamos a ver. Una pregunta que está como muy de moda. ¿Usted es feminista? Yo es que no soy ni feminista ni machista. Entonces, yo, vamos a ver, ¿sabes lo que ocurre? Como yo he tenido... Yo personalmente hablo de un tema totalmente subjetivo. Como yo, gracias a Dios, he estado rodeado de grandes mujeres, mi madre, mi abuela, mis hermanas, mis tías, yo es que no tengo la más mínima duda de que hay una igualdad y hay un respeto hacia la mujer y hacia el hombre. Entonces, yo lo tengo clarísimo. Si alguno no ha tenido esa suerte y no lo ha tenido claro en su familia, en su entorno, en su ambiente, en su empresa, para eso hay unas leyes que regulan. Se acabó el debate feminista. No hay más. Es que para mí no tiene más chicha. Y vuelvo a decir, oiga, esta mujer ha sido acosada en su trabajo. Aplíquese la ley. Pero con absoluto rigor. Pero no entréis en lo ideológico, porque os toman el pelo. No, pero vamos a ver, las leyes se cambian. Y en función de que las leyes se apliquen, tenemos unas consecuencias o tenemos otras. Ahora mismo, lo que tenemos encima de la mesa es un texto, que habrá cosas, lógicamente, que entiendo yo, que la gente de Podemos tampoco serán, en fin, unos zoquetes en muchos temas, que tendrá cosas positivas, lógicamente, y otras cosas que son absolutamente aberraciones jurídicas con la Constitución en la mano. Eso es lo que espero que en el trámite, no solamente parlamentario, sino de los informes que tiene que tener el Consejo de Estado, del Consejo General de Poder Judicial, se pueda solventar. Bueno, entonces el 8 de marzo vais a estar ahí. Voy a preguntar a Cristiano, a ver. ¿Es más feminista o es más mujer Irene Montero que se lleva al Congreso de los Diputados a sus hijos colgados del pecho que otra mujer que va a trabajar, que también es madre y que no exhibe tanto a sus hijos? Yo estoy de acuerdo con Alex que aquí, vamos a la definición de feminista y es promover las igualdades en derechos entre el hombre y la mujer, y aquí creo que todos, si nos vamos al diccionario, somos feministas. Es que parece que las únicas feministas, madres y trabajadoras que hay en España son las de Podemos. Efectivamente, pero cuando se pasa de intentar mejorar un problema, hacer populismo y propaganda, ocurren ese tipo de cosas, que quieren buscar la foto, buscar la imagen, y aquí hay un problema donde hay que trabajar y ponerse... No, 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 yo creo que hay que aprovechar ese día para dar tu mensaje, porque es el día que toca dar el mensaje sobre el discurso para que la gente pueda comparar lo que es populismo, de lo que es propaganda, de lo que es un mensaje serio enfocado a defender a las mujeres. ¿Vais a volver a ir? ¿Vais a estar con la pancarta? Digo, porque si no yo te voy a anticipar lo que nos va a pasar. A mí Alex me han increpado, me han increpado en la manifestación del GTB, me han increpado por haber estado en la foto de Colón, hay gente que ve la foto de Colón y me dice barbaridades porque ya todo el mundo piensa, o todo el mundo no, gracias a Dios que no todo el mundo, pero mucha gente piensa en imagen en vez de ver el discurso que hay por detrás. Y yo voy a repetir el discurso serio ante los que quieren hacer populismo y propaganda. Y podrá... Habrá gente que te insulte, habrá gente que te escuche, habrá gente que te entienda, pero es que si abandonamos y tiramos la toalla, sinceramente, es llegar a un... Tú dices, mira, es que no hay nada que hacer, pero yo prefiero ir allí y exponer lo que pienso sobre la mujer. Pero Cristo, que no está abandonado, o sea, me estáis confirmando que vais a ir el 8 de marzo a haceros perdonar de nuevo por la progresía, no pasa nada. Mira, te voy a contar una cosa, vamos a ver. Homosexuales hay en todas partes, hay en UPyD, hay en el Partido Popular, hay en Vox, hay en Podemos, es decir, la homosexualidad no es terreno exclusivo de nadie. Entonces, yo conozco personas que son homosexuales, que están en partidos de derechas, no necesitan salir a manifestarse el Día del Orgullo, no necesitan hacer victimismo. Mira, te voy a contar una cosa que yo creo que es una patología propia de nuestra sociedad hoy en día. Esta misma mañana me han llamado de una conocida canal de televisión para invitarme a un debate de estos, ¿no? Y digo, ah, pues mire, ¿de qué se va a hablar? Me dice, de las víctimas del franquismo, que desde el año 2009 se han multiplicado por no sé cuántos. ¿Víctimas del franquismo? Y digo, pues mire, yo pensé que Franco había muerto en el 75. Usted me dice que desde el año 2009 se están declarando más casos de víctimas del franquismo. ¿No os dais cuenta de que hay una serie de temas de la izquierda que son campos embarrados? Y volvéis una y otra vez a haceros perdonar una y otra vez. Y venga, y el gobierno de Cuota... Yo sé lo que quieres decir, pero vamos a ver. La izquierda es especialista en levantar cortinas ideológicas cuando las circunstancias no vienen bien. Y vosotros en apoyarlas. No vienen bien, ¿vale? En apoyarlas no. En apoyarlas precisamente no. Hombre, claro. Ahora mismo que la situación del gobierno, la situación económica que viene en ciernes, el desempleo y tal, siempre levantan cortinas de humo. Por cierto, que el otro día en el Consejo de Ministros no solamente se aprobó esta ley, que de esa no hablamos, que es la ley de educación. Y lo que lleva a pareja. Debo decirle que en este programa se habló de la ley de educación el día correspondiente. Hoy recuperamos de nuevo la ley de sexualidad debido al rifirrafe que tienen. Pero no, no. Hay cosas de las que sí se hablan, al menos en este programa. Muy bien. Pero es decir, levantan cortinas de humo para tapar otras cosas que llevan aparejados. Y vosotros vais a ella y os ponen la trampa y ahí seréis. Y dentro de poco, pues cuando sea otra vez el tema de Franco y del Valle de los Caídos, el Partido Popular y, por supuesto, Ciudadanos, UPyD, se pondrán de perfil. Porque en vez de atreverse a hacer, en vez de atreverse a desmantelar la ley de memoria histórica, por ejemplo, que es una absoluta aberración, que es una ley absolutamente totalitaria propia de un país, pues no sé, como Corea del Norte o como de los países detrás del telón de acero en los años de la posguerra, vosotros os pondréis de perfil porque no os enteráis de qué va la vaina. Y os pensáis que tratando de ser guays y de buscaros el favor de la izquierda y del perdón de la izquierda, y es que no os enteráis, ya me lo confirmáis, el 8 de marzo estaréis ahí, se burlarán de vosotros y dirán, ya está aquí la derecha sumisa. Porque además, claro, vosotros tenéis un problema y es que si vais contra ellos, os van a llamar fascistas. Y eso os aterroriza, que os comparen con Franco y tal. Mira, pero ya quitaos el complejo, si es que da igual, hagáis lo que hagáis. A mí me han llamado fascista muchas veces en Ermoa en el recorrido que hacíamos hasta el cementerio. Por lo tanto, sinceramente, que me diga la izquierda o no la izquierda, los radicales, eso me da exactamente lo mismo. Las batallas hay que darlas, siempre hay que darlas batallas. Y la batalla de la igualdad de la mujer la vamos a dar sin llegar a este extremismo ideológico que tiene Podemos en el recorrido. Tienes razón, la pelea la tienen entre ellos y han conseguido trasladarla a otros lugares. La izquierda se ha salido con la suya. Ya saben, veremos cómo termina este rifirrafa que tienen en el seno del gobierno entre socialistas y comunistas, que a las primeras de cambio ya están a garrotazos entre unos y otros por una ley. Veremos cuántas más también acaban enfrentándoles. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para contarles que en el Tribunal Supremo se ha presentado una querella contra Pedro Sánchez por haber metido a Pablo Iglesias en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se va acelerando cuando a partir de los 40 años empieza a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox. Es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Y cambiamos de asunto. El Tribunal Supremo estudiará si se ha cometido prevaricación, si la ha cometido Pedro Sánchez, en el momento de que incluyó a Pablo Iglesias en la Comisión Delegada sobre Asuntos de Inteligencia que controla el CNI. Quiere ver si eso supone una prevaricación por parte del presidente del Gobierno. La querella la ha presentado Sergio Cebolla, que es presidente del partido Laócrata, que es el mismo que ya se querelló contra Ábalos por el del Sigueid. Señor Cebolla, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Don Sergio, cuéntenos, ¿por qué cree usted que puede haber cometido prevaricación Pedro Sánchez, incluyendo a Pablo Iglesias en esa Comisión Delegada? Pues vamos a ver. La ley del CNI es muy clara. Establece que solo un vicepresidente formará parte de esa comisión delegada. Y ese requisito de solo un vicepresidente lo agota con el nombramiento de Carmel Calvo como parte de esa comisión. Entonces, la propia ley establece un requisito que es excluyente de quiénes son los que integran esa comisión, que es de delicada naturaleza por los secretos de Estado que se estudian en ella. El ministro de Economía o ministra de Economía, que es lo que es el ministro de Interior y el ministro de Defensa, junto con un vicepresidente el que elija el presidente del Gobierno. Podría haber sido Pablo Iglesias, podría haber sido Calvo, el que quisiera, pero solo uno. Pero, don Sergio, teniendo en cuenta que la composición del Gobierno es potestad del propio presidente, el número de vicepresidencias que lo conforman, ¿no sería también razonable que pudiera aplicar una reforma de la ley de composición del CNI para decir que haya más de un vicepresidente? Pero lo tendría que haber hecho antes de nombrar a Pablo Iglesias como parte de esa comisión. Tendría que haber hecho una reforma legislativa. Es decir, si tú no tienes requisito, si tú no cumples el requisito legal para nombrar otro vicepresidente como parte de una comisión delegada del Gobierno, la ley es muy clara y dice exactamente quién puede ser parte de esa comisión. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El Consejo de Seguridad Nacional, la ley del Consejo de Seguridad Nacional sí dice que podrán ser parte del Consejo de Seguridad Nacional todos los vicepresidentes. Lo dice expresamente. Entonces, en comparación con la ley del CNI, la ley del CNI solo dice que es uno vicepresidente. Con lo cual, la ley es muy clara y la ley es para todos y hay que cumplirla. Nadie está por encima de la ley. Si usted quiere meter a Pablo Iglesias, tendría que haber cambiado la ley. Le doy la razón, efectivamente. Debería tener que haberla cambiado antes, pero yendo al fondo del asunto, ¿no sería más razonable que a quien hubiera que pedir explicaciones por todo este asunto fuera a Pablo Iglesias por sus relaciones con países extranjeros, con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, con Irán, quizá a la hora de formar parte de una comisión de asuntos tan delicados como la de inteligencia? Efectivamente. Nosotros la querella la dirigimos contra Pedro Sánchez por proponerlo y nombrarlo ilegalmente, por no cumplir los requisitos legales, y a Pablo Iglesias por aceptar un nombramiento cuyo carece de requisitos legales, ¿vale? Y además lo saben, es a sabiendas. Y efectivamente la gravedad del asunto es que nombrar a una persona con los vínculos con potencias extranjeras fuera de la OTAN pone en riesgo lo que es la gravedad del asunto, pone en riesgo lo que es la comunidad de inteligencia y el flujo de intercambio de información entre nuestros aliados. ¿Por qué? Porque si ven que nosotros, los españoles, incumplimos la ley y metemos con calzador a una de modo fraudulento, de modo abusando de las competencias, incluimos a una persona, a un vicepresidente del gobierno que tiene un pasado muy dudoso, pues evidentemente los flujos de información van a la seguridad nacional de nuestro país y están en riesgo. Pero bueno, en definitiva, ¿cree usted que prosperará esta querella en el Supremo contra Pedro Sánchez por este asunto? Bueno, el fundamento tiene la querella. Es decir, que si el Tribunal Supremo y la Sala Segunda consideren que quieren atajar el riesgo para la seguridad nacional que tenemos actualmente, tienen argumentos jurídicos, argumentos de peso para que pueda prosperar. Y el tiempo dirá si prosperará o no. Bueno, señor Cebolla, usted también presentó la querella contra Ábalos por el tema del Delcigate. Cuéntenos, ¿cómo está ese asunto? Pues, mire usted, este asunto, como dicen en el colegio, progresa adecuadamente, ¿vale? Progresa adecuadamente porque el juzgado de instrucción número 31, pues, ha incoado diligencias para pedir a Interior el protocolo, el protocolo de actuación y qué funcionario tiene que impedir o que Délix y Rodríguez entre en espacio aéreo y transite por España, ¿no? Y estamos pendientes que Interior, pues, responda y aporte todo lo que es el operativo policial, ¿no? Nosotros, en el juzgado número 31, que se estudia los funcionarios o autoridades que ordenaron inaplicar la ley de extranjería del C. Rodríguez, ya estamos personados y progresa adecuadamente pendiente de los trámites de averiguación y incautación de las pruebas que están en riesgo de destrucción. Pues, estaremos muy pendientes para ver cómo evolucionan y cómo progresan adecuadamente. Don Sergio Cebolla, principal del partido de la Ocreta, muchas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, buenas noches. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto, o sea, si puede haber incurrido, ¿no?, en prevaricación el presidente del gobierno al incluir a Pablo Iglesias en esta comisión delegada en contra de lo que diga la ley. Los tribunales dirán, lo único que yo creo que... No conocía la querella, no conocía el contenido de la querella, pero vamos, mirad a mí que la semana que viene hará un decreto ley donde modifique la ley del CNI y pongan en vez de uno, van a meter a cinco o seis vicepresidentes. No, y lo mismo pasa, por ejemplo, con la fiscal general del Estado, ¿no?, quiero decir, o sea, ya es un tema de mínimo de coro, ¿no?, o sea, al margen de la ley yo creo que hay una serie, por supuesto, está la ley, que hay que cumplirla, pero luego aparte hay una serie de lo que sería el derecho consuetudinario de cosas que se hacen así porque se hacen así. Entonces, pues, nombrar a la fiscal general del Estado a una que ha sido ministra de Justicia con todos los jaleos que ha tenido previos, etc., va a que a este gobierno le da absolutamente igual. O sea, ellos tienen clarísimo que tienen que colocar a sus amiguetes, que quieren seguir adelante con su proyecto de ingeniería social y de descuartizar España, de la unidad nacional y de todo lo que ha representado España hasta este momento y ellos van a seguir adelante ante la, bueno, la inocencia de parte de la oposición. Lo que me preocupa es la sensación de impunidad que hay en cualquier caso que tenemos en España. El ciudadano hace lo que quiere, ¿no? Y que luego al final no se ve que pase nada. Es decir, mañana hay otro caso que tapa este, pasa mañana hay un tercer caso que tapa el segundo y el primero y esa sensación de que nunca pasa nada y que luego todo queda en agua de borrajas. Pero el que lo tiene verdaderamente claro es Pablo Iglesias, que dijo lo de CNI, yo creo que lo dijo ya hace varios años, que quería para Podemos el CNI, que era la negociación, ahora lo ha conseguido a través de otras vías y no creo que esto llegue a buen puerto. Yo sinceramente entiendo lo que ha explicado, también lo había leído en los medios de comunicación, pero supongo que buscarán alguna fórmula y también comparto con Alex que la Fiscalía en este caso, siento mucho por los fiscales porque se cuestiona su independencia, pero desde el nombramiento de Delgado cualquier cosa que la Fiscalía duda lo tendremos que poner en interrogante. Bueno, estaremos pendientes. Pablo Iglesias dijo que quería el CNI y la televisión y este lunes hemos tenido un caso escandaloso en la televisión española, en el programa Operación Triunfo, ¿lo visteis? Un adoctrinamiento clarísimo, o sea que no solamente quería el CNI, que le da la televisión y también la tiene. Y se va a ir preocupando porque me parece que esta tarde le han hecho un scratch en una universidad donde él dio clases, o sea que el señor Iglesias tendrá que tener un móvil. Tendremos ocasión de ver esas imágenes, ha sido entretenido. Pero bueno, vamos con más divisiones. Si arrancamos el programa hablando de las divisiones que hay en el seno de gobierno entre socialistas y comunistas, debemos decirles que el separatismo en Cataluña también está dividido. Pero resulta que Esquerra Republicana y Junts por Cataluña están cada vez más enfrentados con el horizonte de unas próximas elecciones autonómicas. Esta mañana, en el Parlamento de Cataluña, el presidente inhabilitado de la Generalitat, Quim Torra, le pedía al presidente de la Cámara que no le retire sus atribuciones, que le devuelva el acta de diputado para seguir con su actividad. Roger Turrén, sin embargo, que es de Esquerra Republicana, no quiere ser cómplice de esa ilegalidad, consciente de que puede acabar como su antecesora, Carme Furcadell, en la cárcel. Por eso, miraba hacia otro lado, incluso cuando a Quim Torra, desde Ciudadanos, le llamaban Ocupa. Os demano, presidente, que reconsidereu la decisión de haberme retirado las Coo y que, por tanto, pugui tornar a tener todos los derechos como diputado de esta cambra. Muchas gracias. Si usted es un Ocupa, vaya a su casa de una vez, señor Torra, y desbloquee la política catalana. Ha acabat el tiempo. President, lamento que en esta Cámara s'insulti impunament. Ho lamento. Ho lamento molt. Y que usted no protesti. Se m'acaba de decir Ocupa en esta Cámara. Silenci tothom. Silenci. President, prosegueixi, sisplau. Oiga, que me llaman Ocupa y usted no hace nada. Cristiano, han sido los de Ciudadanos los que el año me ocupa. Bueno, la verdad es que yo cuando escucho ya el término Ocupa, no pensaba que fuera como un insulto grave. Es una forma de explicar que tú estás ahí y no tienes que estar porque a ti te han retirado el acta. Tenemos un día curioso, ¿no? Vemos a PSOE y Podemos discutiendo desde el gobierno, vemos a Esquerra y a Juntspercat discutiendo en el Parlamento de Cataluña. La verdad es que esto le pasa a los de Juntspercat por ir estirando y buscando que todo el mundo se una a su afán de saltarse las leyes. Parece ser que, o la imagen que quiere dar Esquerra, yo no me fío de Esquerra tampoco ni un pelo, es que ellos son los sensatos que han entendido que si siguen por ese camino van a acabar todos en la cárcel. Pero luego, bueno, también podemos opinar de lo que dura la cárcel para unos y lo que dura para el resto de los mortales. Pasan cuatro meses en la cárcel y luego ya salen. Efectivamente, la verdad es que el espectáculo de todas formas es bochornoso, los catalanes tienen que estar viendo y tomando nota de todo lo que está ocurriendo para esas elecciones que va a haber en Cataluña, que es el botón rojo que tiene Torra y lo único que le queda ahora mismo al monigote que maneja Puigdemont desde Bélgica. Por lo tanto, yo cuando veía las imágenes me parecía acertado el término Ocupa porque si podemos debatir legalmente sobre si la condición de ser presidente va ligada al momento de la elección o cuando se estableció el reglamento se pretendía que el presidente fuera alguien con capacidad de votar en la Cámara y con un acta de diputado. Porque si pretendía eso, realmente este señor está ocupando un puesto que no lo debe, hay una inseguridad jurídica importante y lo que debería hacer es convocar elecciones si no quiere poner a otro o elegir a otro presidente por parte de la Cámara. Y tal y como están las relaciones Esquerra-Jungs per Cat, que están en un pulso tenso porque van a medir unas elecciones, creo que no están en disposición de elegir un nuevo presidente y las elecciones en Cataluña son inminentes. El tema del cefalatismo catalán, yo lo he dicho ya en esta mesa, tú te acordarás Javier en alguna ocasión, no es un problema real, es un problema creado, pero es muy importante. Un problema real, me estaba acordando ahora, esta mañana precisamente, hablando con una mujer, una madre, preocupadísima, pues porque su hijo de 20, 20 y pocos años, metido en un tema terrorífico de drogas. Cuando uno empieza a investigar un poco el tema de las drogas, las adicciones, etc., se da cuenta que eso es un problema real. El problema real es la España abandonada, sin oportunidades, etc. El tema de Cataluña es un problema, insisto, creado, creado para intereses de unos cuantos. Retomo lo de antes, todo el tema del feminismo también es un problema que es desproporcionadamente, se le da desproporcionadamente más cancha de lo que realmente es. No es un problema tan grande, es un problema, pero no es tan grande como los amplificadores nos quieren hacer creer. Con Cataluña pasa exactamente lo mismo, nos están mareando continuamente y nos distraen de los problemas reales. Yo lo voy a decir, cuando, no sé, volviendo al ejemplo del chaval este, cuando España es uno de los países donde se consume más cannabis, más cocaína, más drogas de diseño, etc., eso es un problema. Hombre, Alex, diría que sí es un problema real para aquellos catalanes que se sienten discriminados por ese rodillo excluyente del separatismo en Cataluña. Sin duda, Javier. Aquellos a los que están condenados a la muerte civil porque al no conmulgar con las ruedas del molino del separatismo, están apartados de la vida social, política y de todo tipo. Totalmente de acuerdo, pero Javier, yo lo que voy... Esa cosa artificial que ellos han creado se convierte en un problema real para las personas, que son sus enemigos, los enemigos del separatismo. Pero el problema a lo que voy, y además tú de eso sabes perfectamente, como catalán y como español que te sientes y que has dado la cara las veces que ha hecho falta. Pero a lo que me refiero es al origen. Por supuesto, al final se convierte en un problema real. Es decir, si tú vas por la calle y te insultan, te amenazan, te escupen o te pintan tu tienda o lo que sea, es un problema real. Yo me refiero al inicio del problema. Sí, sí, sin duda. Y a la prolongación artificiosa, es decir, que se esté prolongando continuamente el problema porque le interesa a esta élite, que al final ya lo estamos viendo. Se dan de bofetadas porque les importa un pimiento Cataluña. Yo lo he dicho siempre, a los que menos les interesa Cataluña, sin duda, son los separatistas. A los que menos. De eso estamos de acuerdo. Bueno, de todas maneras, yo... Esta noche me gustaría decir que... Esto que estamos viendo es parte de la estrategia de Pedro Sánchez. Esta es parte de la estrategia de Pedro Sánchez de dividir y vencerás. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez tiene muy claro su objetivo y es gobernar con Esquerra República de Cataluña y con el PSC. No sé si con Junqueras de presidente o no Junqueras de presidente. Esa es la única duda que será el Tribunal Supremo quien al final dilucide o no. Y desde el principio él tenía claro esta jugada. Es quitarse de en medio a esa oligarquía que desde hace muchos años en Cataluña ha incentivado, ha creado, ha alimentado y financiado todo esto. Y ahora se ha echado en manos de Esquerra. El pacto que tiene con ellos es, bueno, tú me invistes a mí para gobernar España, me aprobaron los presupuestos, utilizamos la interpretación jurídica para ir moviendo y sacando a unos o a otros, te aplico el reglamento penitenciario de una manera, de otra, tal, tal, tal. Y llegado el momento, compararemos juntos Cataluña unos y otros. Quitamos, nos quitamos del medio a la antigua convergencia, es decir, supuestamente a los moderados nacionalistas catalanes y esa es estrategia. ¿Le saldrá bien? ¿Le saldrá no bien? Esa es la grandísima duda que hay. Entre otras cosas porque Esquerra se ha dado cuenta de una cosa, no por el tema de la cárcel, entre otras cosas porque, como comprenderás, es decir, con estas escarcelaciones independientemente de que, oye, el tiempo que cada uno de los condenados ha estado en prisión, no se lo deseo a nadie. Pero bueno, visteis ayer como Yuqueras ha aplaudido a la entrada de la universidad y parte de las oflamas de estas que, bueno, que a ellos les interesa, parte de la campaña electoral que ya han iniciado, pero fundamentalmente Esquerra se ha dado cuenta de una cosa, que no se puede tirar la puerta de una patada, sino que hay que abrirla, hay que modularla y conseguir el objetivo de la independencia, que no han renunciado ni van a renunciar a él en un poquito más de tiempo. Ni lo van a conseguir, creo. Eso espero. Ni lo van a conseguir. Eso espero y deseo, entre otras cosas porque haya un gobierno que tenga claro que la unidad nacional no se rompe. Yo es que ya no confío en los gobiernos en concreto, yo confío más bien en el sentido patriótico, natural, que es algo absolutamente natural en el ser humano, en sentirse parte de algo, lo cual no te lleva a ser excluyente con el otro, pero sí a sentirte parte de algo. Oye, yo me siento parte de mi familia y evidentemente no excluyo a la familia del de al lado, pero me siento de mi familia. Con el patriotismo pasa exactamente lo mismo. Hay muchísima gente que, porque solo ve esto en el contexto catalán, cree que España oprime a Cataluña. Bueno, pero eso son... Dime, perdona, pero que lo tienes ahí en los resultados electorales. No, no, lo sé. Que eso hay que analizarlo muy bien, ¿eh? No, 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 no. Enrique, pero yo lo que voy es que yo, lamentablemente, cada vez confío menos en esos políticos que tantas veces han vendido al país. Por supuesto, hay políticos... Es que a mí me gustan las categorías. Este es político, este es bombero, este no. Es que la integridad de cada persona va al margen de su desempeño, de su profesión. Bueno, habrá políticos estupendos, igual que habrá bomberos estupendos, otros espantosos, de todo. Pero yo lo que voy es, no, yo no confío en el gobierno. Ahora, sí tengo clarísimo, no, España la vamos a defender. Ideológicamente, lo que haga falta. A ver, Paco, y vamos luego de último. Lo que estamos viendo en el Parlamento de Cataluña es lo mismo que estamos viendo en el gobierno de España. Cuando tú no gobiernas y te gobiernas, es decir, cuando depende de tu gobernabilidad, en el caso del gobierno central de Podemos, porque realmente quien gobierna es Podemos, no es PSOE. Y prueba de ello es que en cuanto Pablo Iglesias le quite el apoyo a Pedro Sánchez, deja de ser presidente del gobierno, indudablemente. Más o menos, más o menos, más o menos. Tú estás sometido a todo lo que quiera decirte quien te mantiene el gobierno, igual que él mantiene el acuerdo, como tú has dicho, Enrique, con la izquierda republicana. Exactamente igual. Que nos estamos acostumbrando a ver en ambos parlamentos, continuamente estos rifirrafes, discutiendo, peleándose, con lo cual es una imagen lamentable para los ciudadanos. Que le llame o culpa, casi me parece una alabanza, porque con todos los insultos que estamos acostumbrados a ver habitualmente, y que encima le diga al presidente, casi como los niños en el colegio, profesor, profesor, que me esté insultando, dígale a este que no me insulte más, o si no, castíguale fuera de clase, pues me parece un poco irrisorio. Cristiano. A mí lo que me parece es que Esquerra se ha dado cuenta de que se han precipitado. Se han precipitado por culpa de la antigua convergencia, que quiso acelerar los procedimientos de la creación de esa República Catalana, que si hubiesen esperado 10 años más siguiendo chantajeando al Estado a través de los presupuestos generales del Estado, por la ley electoral injusta, y una serie de cosas que saben hacer muy bien los nacionalistas, pues hubiesen tenido mucho más fácil la independencia de Cataluña que la que han tenido ahora por precipitar el plan, el plan ese que urdió en su día Jordi Puyol, y que han acelerado por culpa de la corrupción de convergencia. Entonces han dicho, vamos a esperar algo más, y en esta espera vamos a seguir construyendo esa República Catalana a través de un nuevo estatuto de autonomía, vamos a tener una hacienda propia, vamos a llegar a un pacto fiscal, vamos a intentar tener competencias jurídicas. ¿Quién es capaz de darme esto? El señor Sánchez. El señor Sánchez tiene la poca altura moral para poder ceder en este tipo de cosas que son fundamentales para crear ese Estado catalán el día de mañana. Esquerra ha dado unos pasos atrás para poder coger impulso para que el día de mañana sea más fácil construir esa República Catalana, y esa es la estrategia que tiene sobre la mesa. El divide y vencerás, sinceramente, ver a los independentistas divididos me alegra, pero me alegraría más si los constitucionalistas estuviéramos verdaderamente unidos con una estrategia única para desmontar todo el tinglado independentista, el adoctrinamiento y todo lo que hay. Pero ese divide y vencerás funcionará si Esquerra consigue ponerse por delante de Junts per Cataluña, pero recordar que la última vez, sí, tenía las encuestas en contra, creó esto de Junts per Cataluña, y al final consiguió Spuidemont ganar las elecciones. Entonces, vamos a esperar a ver qué ocurre. Todas las encuestas están dando la privacía a Esquerra, veremos qué pasa. Las encuestas daban a Esquerra que ganaba. Básicamente a Junts per Cataluña le sale muy bien la jugada en comparación con el congelador. Te compro tu discurso, Cristiano, pero yo me pregunto, cuando cambie el gobierno de Pedro Sánchez, que algún día cambiará, y si llega esa conjunción que tú dices de partidos constitucionalistas, ¿se van a atrever esos partidos constitucionalistas a hacer lo que creo que habría que hacer, que es ilegalizar los partidos que atentan contra la Unidad de España? No creo que hagan eso. Pero para eso todavía falta tiempo, porque de momento lo que sí tenemos es un gobierno como el que tenemos, el de Pedro Sánchez, que está negociando con los separatistas. Existe una mesa de negociación, como ustedes saben, en la que se ponen sobre la misma temas como la autodeterminación, un referéndum de autodeterminación, la reforma del Código Penal para cambiar la tipificación de delitos como lucha de sedición y rebelión, la puesta en libertad de los presos, como a través de indultos, de amnistías, nunca se sabe. Pero se pueden poner muchas más cosas. ¿Qué pueden poner también sobre la mesa de negociación como moneda de cambio y de discusión? Los papeles de Salamanca. ¿Por qué no decir muy bien? Vamos a expoliar todavía más documentos de ese centro de documentación de la memoria histórica. Ya hay un conflicto al respecto, se podrían poner sobre la mesa a muchos más. De eso vamos a hablar. Hacemos una pequeña pausa y de enmediato recibimos al presidente de la asociación Salvemos el Archivo de Salamanca. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama. Te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Protege tu saludable, la vida 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 saludable, CC por Antarctica Films Argentina